A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones Usted se entera a través de la red más grande del mundo En Facebook, en Youtube, en Google+, en Twitter De lo que los demás no comunican Recuerde TV Chileno siempre presente en la información Para todo Chile y el mundo Ya estamos con la información de momento en TV Chileno Roberto Alegría Anísquinos Roberto Alegría, fuerte el aplauso Hijo de un gran jinete de Tijuana Este pequeñito, un gran domador Ella nos va a ganar y nos va a representar en Iquique Muy pronto en el campeonato nacional Pongan de música nomás maestro Y nosotros nos vamos a acompañar con las palmas Ellos son de Doñigüe Cantiones Regionales 2013 Una cueca con mucho cariño A toda la gente forzada en la carona de los niños Y en especial A un gran cancion Para mi Juanito Deja oiga Alejandra Y en todas las palmas Y en todas las palmas Morena Rejuven By ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuertes, fuertes de abrazo a Edmín Quiroz y Roberto Alegria! Los campeones categoría infantil regionales. Y nos vamos hasta la segunda patita. ¡Póngale música para esto! ¡Y nosotros lo acompañamos con las palmas! ¡Viva la ropa Morena Cerosa! ¡Adiós, rey enjeja! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Viva la ropa Morena ¡Que ve de Morena, Morena lo más! Quizás quieras dar la vuelta, vete aquí a todos los orgullos. ¡Escucha Morena y no vuelvas! Vá! ¡Vete aquí a todos los orgullos! Escucha morena y no vuelvas más Dígate morena, morena no más Lo frío que lo propuso Fueron besos de los tuyos Escucha morena y no vuelvas más Quizás quieras dar la vuelta Escucha morena y no vuelvas más No te van a estudiar en todo No quiero verte Mejor otro sendero Que tenga suerte y no vuelvas más No te van a estudiar en todo Que a ver que no vuelvas más Ay, que tenga suerte en ti Amor, te tuve Te digo a mi Te digo a tuve Y no vuelvas más Seré la salida orgullosa Busca otra cosa No vuelvas más Fuerte el aplauso Pilar primera sin segunda Me dijo en esa punta Estando contando Cueca Me dijo en la cueca Viene el yugo de los coyuntos Y los vamos a la tercera patita Y jalei Cuecas de punta y taco Y a pañuelos huertos Estos campeones Salieron hoy día Campeones regionales Y que van a representar A la comuna de Doñivo Y a la región En el nacional de Iquique ¡Vamos a la música maestro! ¡Vamos a la Cars! ¡Vamos a la música maestro! ¡Gracias! 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 A esta hora en TV Chileno se presentamos Las informaciones Usted se entera a través de la red más grande del mundo En Facebook, en Youtube, en Google+, en Twitter De lo que los demás no comunican Recuerde TV Chileno siempre presente en la información Para todo Chile y el mundo Ya estamos con la información de momento en TV Chileno